Y desde la Embajada de la República Dominicana acá en Colombia, estamos todos reunidos para celebrar el natalicio de nuestro padre de la Pana, el Pablo Eduardo. Y por coincidencia, la Bancía de Estudiantil Romanes, que es un coro de jóvenes de la Romana, está en Colombia y vinieron a la Embajada y nos van a cantar una canción para alegrarnos la vida, una emblemática canción que soy dominicana. Ellos son los integrantes de esta fundación tan bonita, ¿cómo te llamas tú? Ada. Ada y tú, Karen y tú, Angie Ramos y tú, Héctor, niños romaneses y dominicanos que andan por acá y que vinieron a alegrarnos el día para celebrar el natalicio de nuestro padre de la Pana, Juan Pablo Duarte, y nos van a cantar Soy Dominicano. Así que acompáñenme para ver lo que encontramos en esta celebración del Día de Juan Pablo Duarte acá en Colombia, organizado por la Embajada Dominicana. Adelante. Soy Dominicana y me encanta ser de allí porque no hay un rinco más bonito que el quince de ella para vivir. Soy Dominicana y eso me llena el alma. Y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Acompáñame que encontramos en esta celebración del Día de Juan Pablo Duarte. El Día de Juan Pablo Duarte, muchas padres de la patria acá en Colombia. Y es que ya los valientes dancemos nuestro canto con viva emoción y del mundo al amor sostentemos nuestro invicto glorioso bendón. Salve al pueblo que en trápido y fuerte a la guerra morir se lanzó. Le agradezco mucho a Caro esta oportunidad que me da de compartir con su oyente. Hoy estamos celebrando el 209 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, el más puro de todos los dominicanos, el más noble y a quien todos le debemos demasiado. Y uno va descubriendo realmente cada año lo polifacético que era Duarte, políglota, músico, yo no sabía que él era músico, deportista, era un excelente nadador que llegó a cruzar de orilla a orilla el río Sama. En esa época, primero estaba limpio y segundo tenía más caudal que ahora. Y de verdad yo me siento muy orgulloso con rendir este homenaje a este incinde símbolo de la dominicanía. Gracias a todos por estar celebrando una fecha tan especial como es el día de nuestro Juan Pablo Duarte. Como dijo el embajador, un ilustre y puro dominicano. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros. A nombre de nuestro cónsul general, el honorable Juan A. Peña, queremos agradecerle a nuestro embajador, el excelentísimo Julio Cordero, por esta oportunidad de celebrar el natalicio del prócer y el patricio dominicano Juan Pablo Duarte. Debo agradecer hoy aquí a la Universidad Central del Este que cada año nos patrocina seis becas completas para lo que ellos quieran estudiar. Agradezco también a la Universidad Central Romana, una empresa que ha incidido en el desarrollo de nuestro país. Al complejo turístico, the most complete resource, casa de campo. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos mucha fe en la juventud de la República Dominicana. Lo hacemos porque con este estímulo le estamos enseñando que la dedicación y el empeño tienen frutos positivos. Y así despedimos nuestra celebración dominicana. La celebración de los 209 años de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, acá en Colombia. En todas partes lo celebramos. Y en esta oportunidad, en la Embajada de la República Dominicana en Colombia. Nos vemos en la próxima y que viva la dominicanidad.